Es hora de que yo me pronuncie, estar pasando por esta injusticia después de seis meses y hoy tener una decisión donde el TAS ratifica 14 meses de suspensión, para mí es durísimo, son horas muy duras para mí y para mi familia. Quiero pronunciarme hacia la opinión pública, hacia mis seguidores, hacia mis hinchas, hacia los hinchas del Flamengo, hacia los hinchas de la selección peruana que siempre me han apoyado, que siempre me siguen, a las personas que rezan por mí día a día y contarles un poco más o menos lo que ha sido mi vida en el fútbol desde muy pequeño. El fútbol para mí ha sido mi sueño y continúa siendo mi sueño. He tenido la suerte de crecer como futbolista profesional y hacerlo muy bien. Siempre he creído y creo yo en el juego limpio. Yo me preparé para ser el mejor jugador como fruto de trabajo y de sacrificio. Solamente he necesitado nada más que eso. Nunca he necesitado de otra cosa. Hoy siento que mi sueño, primero de jugar al fútbol y segundo de jugar un Mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. Esto es una hora oscurísima, oscura la que yo vengo viviendo, pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente, que jamás he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Eso jamás, eso sí se los puedo garantizar, que jamás he tenido la voluntad de hacerlo. Porque no lo necesito, nunca me ha llamado la atención y porque también siempre he sido profesional, en todo sentido, nunca me ha hecho falta hacer probar ese tipo de cosas. He llevado incluso charlas desde muy niño para saber las cosas que yo puedo, o un atleta profesional puede consumir y las que no puede consumir, ingerir. He sido claro, yo en la última audiencia, en ese aspecto, les he dicho todo lo que yo pensaba y todo lo que, y cómo he crecido yo a nivel de futbolísticamente y personalmente, cómo mis padres me han criado desde niños, desde niños, los valores que me han dado, la educación que me han dado. El fútbol para mí nace sobre el talento y mi condición física. No me basta de eso. Entonces, este tipo de cosas están fuera, fuera de mi alcance, fuera de lo que yo puedo hacer. Yo quería contarles que en el curso de este proceso he demostrado varias cosas. Primero, nunca he consumido una droga. Eso ya fue probado. Segundo, nunca tuve la intención de mejorar mi performancia. Cosa que este té tampoco mejora mi performancia. Así que no tendría por qué yo consumirlo. Eso ya fue probado en la FIFA, en la UADA y en el TAS. Y tercero, que yo estaba bajo régimen de mi equipo. Bajo régimen de la Federación Peruana de Fútbol. Bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional. Eso ya fue probado también. Lo que no se comprueba es cómo pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño, que era jugar un mundial sin justificación o algún argumento que haga sentido para mí y incluso para ustedes mismos. Entonces, yo de verdad... a las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia es que me están robando el mundial y quizás mi carrera también. Espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes medidas, las siguientes acciones y bueno, me basta agradecer a todos mis hinchas, a todas las personas que me apoyan, que creen en mí, que están de mi lado, que saben de la persona que soy, del futbolista que soy, de lo profesional que soy. Me basta solamente agradecerles y continuar diciéndoles que crean, que sigan, continúen creyendo en mí. Yo creo en la justicia, creo en Dios y creo que todo se va a solucionar. Un fuerte abrazo y saludos.